día de mañana también para el resto de este día. Puebla alcanzó su cifra máxima histórica de aplicación de vacunas el día de ayer, cincuenta y nueve mil setecientas setenta y seis dosis fueron colocadas en esta jornada del día de ayer. Hubo mucha, mucha gente fueron, como usted ya lo sabe, primeras dosis cuarenta, cuarenta y nueve, y segundas dosis cincuenta, cincuenta y nueve años. Con este avance en el estado de Puebla se han aplicado un millón setecientas mil vacunas y bueno, en estos momentos ya hay por lo menos unas setecientas cincuenta mil personas que tienen incluso ambas dosis. La Secretaría de Salud informa que durante las distintas campañas de vacunación también han sido vacunadas quince mil mujeres embarazadas mayores de dieciocho años y con tres meses de gestación. En lo que respecta personal de la salud, cuarenta y ocho mil seiscientos integrantes de los servicios médicos público y privado han recibido la vacuna. El Secretario de Salud agregó que por determinación del gobierno federal, los trabajadores de la salud que aún no se hayan registrado para ser vacunados, tendrán que recibirlas en las jornadas por grupos de edad. Ya no habrá jornadas de vacunación para personal médico, ahora cada quien tendrá que ir a su respectivo.